Siento en el alma Unas ganas inmensas de llorar Tú me haces falta y juré no decírtelo jamás Yo quiero hacerte con mis lágrimas un Collar de esperlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo aún más de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de mi error Yo quiero hacerte con mis lágrimas un Collar de esperlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo aún más de ti Déjame llorar Porque hoy que te perdí Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo aún más de ti Que te perdí 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 ¿Qué te perdí Que te perdí Que te perdí Que te perdí